Ocho presuntos integrantes de la organización criminal Los Sanguinarios de Huacraruco fueron detenidos durante un megaoperativo realizado en la ciudad de Cajamarca. Lo más indignante es que entre los detenidos figuran tres policías. Según las investigaciones efectuadas por el Ministerio Público, esta organización se dedicaba a usurpar terrenos, robo de ganado y sicariato. Durante el enfrentamiento entre esta banda criminal y los efectivos policiales, un policía fue herido de bala en el brazo y tres de ellos presentan lesiones leves por golpe. Él ha sido herido con proyectil de arma de fuego en la altura del brazo izquierdo. Él en estos momentos está siendo operado acá en el Hospital Nacional de Cajamarca. Los otros tres policías que han sido heridos han sido heridos policontuzos, producto de algunas caídas, de las intervenciones. El general Luis Cacho Roncal lamentó que miembros de la policía estén implicados en estos actos delictivos. De los nueve detenidos, hay tres policías que estarían implicados. La Policía Nacional de Perú, la gran mayoría lo dedicamos a trabajar. Y aquellos efectivos que cruzan la ley y cometen delitos, que les caiga todo el peso de la ley. Esta organización criminal vendría operando ilícitamente desde el año 2011, cuando invasores de diferentes comunidades usurparon las tierras de la cooperativa agrícola José Carlos Mariátegui, originando que 14 trabajadores hayan sido asesinados al tratar de recuperar su ganado y expulsar a las personas que se encontraban en el lugar. Al parecer, los policías implicados eran los que informaban sobre los operativos y capturas a realizarse. Asimismo, contarían con nexos en el Poder Judicial, y por ello estos delincuentes han evadido varias veces la justicia.